hola chicos estoy grabando un vídeo de rankeando pero en mucho más esto ataque enfrentado, nada cara a cara un par de que está bueno seguir como le pegué así el maíz no como que el traveso me vó, ahora si está así ya sé William Glass 3-1 4-1 Jairziño, Jairziño que golazo 5-1 Jairziño que golazo, como lo va a atajar el superter Gimaraes, Gimaraes que lindo pase golazo 7-1 eh, no mete nada en el rival Pampin, horrible 7-1 7-3 1-1 Y el meio vamos a jugar otra porque dos minutos bueno este es el último partido parís en germán versus millonarios y 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